Música Queridos amigos de Lima Este Sport, estamos aquí con varios Reyes Vius, uno de los mejores jugadores del equipo Virgen de Guadalupe de Santanita para tu apreciación de este encuentro, inverecido para nosotros la derrota del día de hoy. Música Lamentablemente no podía meter los golpes, hay todavía una partida más en el que hacer el otro partido, no sabía ganarlo y la perspectiva era la segunda parte. Ok, estamos pues comentando el accionar de este equipo Virgen de Guadalupe que en el segundo tiempo llevó todo el peligro hacia la portería de este equipo de Surco, el equipo de Racing, pero lamentablemente no se pudo concretar, debido a que no pudieron concretar, no hubo la jugada. Música